Le falta, le falta, le falta a venir de falta Se levanta, me imagino que suspendió el colegio, ¿no? No se suspendió el colegio, bueno, me imagino que en el colegio van a poner el partido Igual es a las 7 de la mañana, ¿Quién entra a las... a quién entra al colegio a las 7 de la mañana? Y un mano nueva de la escuela, pues ¿Y qué pasa? ¿Me está a vos? No puedo Apérate Ya me di cuenta Aparte de mí Puta, ahorita vas a sentir la presión, pues Bonfak, panda Di Let me see your face real quick Fami, como no estás posteando el partido de Argentina-Arabia Saudita en Facebook, Fami Gana Pisa, no estás hablando Let me see your face Look at your face I'm Derek Ray in the commentary position and I'm joined for analysis by Stuart Robson And this is the day when every football fan is expectant and optimistic Opening day, it's Paris Saint Germain taking on Liverpool Well, thanks Derek, this should be interesting New campaign, new rivalry, so much Goal de culero, quieren ya ya Goal de culero, bolea Bolea en el aire, goal de culero Deja rezar a por ahí Deja rezar por ahí Jajajaja Jajajaja Jajaja Están leendo un mensaje Fami, bueno, me cuyo así pues Me esta rezando Fami Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Están leyeron un mensaje Fami, que Jajajajaja Deja rezar pues Yo me mandaron pues que yo me resalvo, fagg Liga, falta güey Fag no me voy Caridito Puta Nada Co** 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 F*** F*** Off Off Offside no Oxide ¿Qué dices vos? Fagg Oxide dito y no es Oxide Es Offside Otra vez vos aquí vos Ya no van a ya no la fambi . 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 Puta . . . . . . Yo Que rico Aaaaaaah . . . ¿Qué vas a estar traficando vos vos? Deja salir de tu casa Ey fu Hey que puedo compad nada Ya a lo que una puñaleada de la barco Uy Puci que n*** de puñaleada, puño limpio f***, estoy seque ya no estamos para andar pelando con puño limpio por eso oh f*** wow 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 que maldado que maldado que maldado que maldado papá es el de tu tiempo que esta cara f*** uy que maldado uy aquí todo la compro cuando recién salida 60 ola si, ahora esta 40 40 que maldado te quitaron 20 40 te voy a atacar a 40 espérame la pija toro alvaro pues uuuh oye que la pongan a 10 bolas no hombre todavía te voy a decir que te regalen si, es que te la es gratis si, que te laes free si, ahora sí, hombre está caro todavía oye, que caro y se la ponen a cinco también hombre fue esta cara esta cara ella si hue como va a volar el papea ya yo me prefiero a un roculeiro ah ya si ay ay y me da que staff chiede CS at Y yo Paso daño, va Y acá fue mi primer partido en las 22 23 23, con él, con él No, me confundí 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 No, con gente de teléfono Y yo Y yo Y yo Yo tengo wifi De, 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 de color Tienga De, de, de tigo De tigo, tía La, la culo de daño, toro La culo de daño De tigo, tía La culo de daño Es que yo pienso con Panda Fami, por que no es Fami Aquí todo el mundo está rebanando Pues La culo de daño Ah, eh Yo no, me no Por que yo voy Panda Ah, no, Fika no es mi para De, de, de 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 como sale billy bandy venia aquí otra vez te pico, picalo burro culero tengo cagadisimo vos, vos no estas haciendo nada en este partido no esta ni nada ya hey ay we puto ay 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 hey oye hey yo no me regalé el balón ahi burro penal hombre si eso es roja ya que puta ождare fuc rosa rosa por que lo vaca de roja po si hombre jaja no no man dai vamos a salir aquí porque estas de tehdadero por ver tu culeras excel de roja's famé mira penales tipo de de auto 以上 que le voy a la mirada, le voy a la mirada 3 eres que es más duro mira que pide espacio roja otra roja pa' este pandan 2 rojas 45 minutos y aqui la malia aqui porque tu adori es mi play, es mi control mi juego ustedes me reciben mal es mi play, mi control Mi juego, mi televisor, mi wifi Es para que ustedes me recompeten en esta FIFA Porque ustedes no, no, no Buen fagge pues Entre mas salga la FIFA mas culera después de ustedes Puede comer una tonelada de mierda ahorita Mas culera, mas mas de mas culera que ustedes Boné Entre mas FIFA salga mas No, 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 no Vamos Ya para atrás Ya que Ya que que Ya perdí Si hombre Ya perdí pues Tenga Para que no te va a salir eso vos Yo ahora te lo estabas haciendo Con toda la temporada Dos manos le volvías ahí Pero es que perdes tiempo Pues con este culera pues Pues en vez de gole Tres que hacer como yo cuando tuve como costo Yo tenia dos rojas para mi Y siempre goleé Siempre gané Vos estabas ahí con tu culera Echandote para atrás pero en un tiempo no Ahí no Vea ahí va tu primer gol vea Tres que Y entre Lo pito Ficaloooo oh qué mierda va a tirar la cacho a mi tío, para que me detenemos un rato vamos 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 ah, nice vamos a tener una golea ahí ahorita es que mueve, es que no hay nadie es que no hay nadie, fuck se es que no hay nadie, fuck ¡No más! Mira, es que tampoco hay nadie, eh. ¡Penal! ¡Penal! ¡Fuck! ¡Dude, su puta madre con su fucking penal, fam! ¡Penal, Fabi! ¡Esto fue penal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué te va a liar? ¡Fue penal, tía! ¡Cállate! ¡Hey! No, la cague. Me gusta el penal de la capa, fam. ¡No te vas a liar aquí, pues! ¡Vení! ¡Veníte! ¡Vení! ¡Come mierda! ¡Veníte! ¡Hey, ahí va! ¡Fanera Hiti! ¡Tá mal! ¡Mira! ¡Yo tengo más posición que él, fam! ¡Fanme! ¡La posición no importa! ¡Vos estás tocando ahí! ¡Oh! ¡Yo lo toco y pum! ¡Mi gol! ¡Yo no estoy tocando! ¡Yo no estoy llegando a tener el balón mucho! ¡Fan! ¡Fanme! 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 Que cool Yo tengo que grabar esto